¡Hey, hey chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Si tú no me conoces, yo soy Otoño Rondón. Y ahora que me conoces, me puedes decir Otoño. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, pues suscríbete, suscríbete, suscríbete. ¡Sí! Lo único que tienes que hacer es ir al botoncito rojo de allá abajo, clickear y no solamente darle clic a ese botón rojo, sino también activar la campana de las notificaciones para que así todas las semanas cuando yo suba mi nuevo video, te lleve una notificación y seas de los primeros que los vean. Así que, por favor, suscríbete y activa las notificaciones. Los saludos de esta semana son para... Lisbeth Ch, Joe Hasley Montero, Mr. Gamer, Jimena Sánchez, Araceli Guevara, Lady Idai Dara Budai. Ese nombre, perdón, no lo sé pronunciar. Y Clara García. Si tú también quieres que te salude en un próximo video, lo único que tienes que hacer es agarrar y comentar acá abajo, decir como que, oye, Otoño, me encanta tu video, por favor, salúdame. ¡Sí! Cumplirás un sueño si me saludas. Y yo te daré, me encanta, y te diré, claro que sí, te voy a saludar. Entonces, pues, comenten y yo los voy a estar seleccionando para saludar en el próximo video. ¡Muy bien! Así como dice en el título, hoy voy a estar ayudándolos con sus problemas. Algo que tanto me habían dicho, algo que tanto me habían pedido, da, Otoño, hace este video. No, no es cierto. No, como en el video de las preguntas y respuestas, simplemente yo lo quise hacer porque, pues, siempre me escriben estas cosas como, di, ay, ¿qué hago si pasa esto? ¿Qué hago entonces? Y di, ay, ¿por qué no hago un video donde respondo a sus problemas? Hace como tres semanas yo les coloqué una historia que si querían que hiciera este video y la mayoría, casi todos, votaron que sí, que hiciera este video. Y, pues, hace tres días les enseñé una historia que me dejaran algunos de sus problemas para estarles ayudando y, pues, en este video lo voy a hacer y espero que sea de su agrado. Y, pues, ya saben, si les gusta, denme su me gusta. Así que, comencemos con esta ronda de ayudarlos con sus problemis. Bueno, esta es una niña que me dice, mi madre no quiere que me compre un móvil y que tenga ninguna red social. Ok, ahora mi pregunta es, si tu mamá te está diciendo que no tengas un móvil y no tengas red social, ¿por qué lo tienes? O sea... ¿De dónde me estás escribiendo, niña? Ok, mira, lo primero que voy a decir aquí es que si tu mamá te está diciendo que no tengas un móvil y tengas redes sociales, ¿por qué no lo estás cumpliendo? O sea, ya tienes Instagram, tienes un teléfono de donde estás viendo Instagram, entonces, pues, no sé. Si tienes este problema, pues, habla con tu mamá, dile, mira mamá, si tú quieres, supervísame mientras yo reviso mis redes sociales y todo chévere, chill. Ya, así se acaba el problema. Next, esta pregunta se voy a decir, ¿quién me la hizo? Me la hizo una amiga. ¿En qué momento deja de ser la amiga que da consejos de amor para convertirse en la que le llega el amor? Ay, clara. Mira, esto no solamente te pasa a ti, esto también me pasa a mí, entonces, pues. Te voy a ser sincero. No te puedo decir en qué momento te va a llegar el amor porque a mí tampoco me ha llegado, clara. La verdad es muy difícil hablar de esto. Yo siempre con las cosas del amor yo me coloco muy sensible y... No, 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 no quiero, en serio, no quiero hablar de esto. Esta pregunta me da mucha risa. Hay cuatro personas que me quieren, pero yo no quiero lastimar a nadie. ¿Qué hago? Ok, mira, primero déjale en claro, esclarece los pensamientos de esas cuatro personas. Déjale en claro a esas cuatro personas que tú no quieres nada con ellas o si tú quieres tener una relación con alguna de esas cuatro personas, déle a los otros tres que no vas a tener nada con ellos porque lo vas a ilusionar y les vas a romper el cocoró. Y no quieras romperle el cocoró a las personas, a menos que tú seas mala persona. Y eso no se hace. Ok, es que la gente tiene unas cosas. Manda votos tuyas desnudas. No, no, no. No, no. Esto me lo envió un chico y me envió varias, pero no voy a colocarlas todas, obviamente. Mi novia me miente acerca de un chico. Yo descubrí la verdad mediante un método incorrecto. Y ahora estoy haciendo que ella me diga toda la verdad. O algo así es que dice. Bueno, mira, muchachos. Todo hace una cosa. Amigo, date cuenta de qué es lo que está sucediendo. Por lo que veo, no le está dando el interés que necesita la relación. Entonces, una relación es de mutuo interés. Ella no te está dando eso y se le está dando a otro chico. Pues tú no vas a estar ahí solo buscando amor donde no hay. Si ella no te está valorando, comienza tú a darte el valor y termina esa relación. Porque la verdad no creo que te esté dando algo, sino más que pensamientos feos. Entonces, sentirte triste. Entonces, no vale la pena que te esté sintiendo triste por alguien que no te valora. Entonces, pues... Rompe la relación por más que te rompa el corazón, pero luego de un tiempo te vas a sentir mejor. Acá una niña me dice. ¿Cómo hago para dejar de hacer las cosas mal mientras intento hacerlas perfectas? Mira, yo siempre ando diciendo esto. Nadie es perfecto. Obviamente, si tienes que intentar que te salgan bien, pero no te tienes que matar la cabeza porque te están saliendo imperfectas o porque todo te está saliendo mal según tú. Deja que todo lleve su ritmo. Es obviamente, sigue esforzándote. Todas las cosas que tú hagas no tienen por qué ser perfectas. Nada, nada, absolutamente nada, ni nadie es perfecto. Es que me gusta una chica, pero no sé si ella gusta de mí. Mira, amigo, si tú no sabes si ella gusta de ti, tú llegas un día. Mira, Mariana, yo te voy a decir una cosa. Tú me gustas y yo quiero saber si yo te gusto. Si no te gusto, pues dímelo de una vez y ya se acaba el rollo porque me estoy preguntando todo el tiempo si yo te gusto y no quiero perder más mi tiempo enviándote cartas ni nada. Y ya le dices así, ya veas si te rompe el corazón o pues si se forma una linda relación o pues... Arriesgate, amigo, porque si todo el tiempo te la pasas pensando de que... ¿Será que le gusto? ¿Será que no le gusto? Nunca vas a avanzar y vas a quedar como que... Nada, en la friendzone. Y no, amigo, eso no, así no. Mis papás no confían en mí, corazóncito roto. Y siempre me echan en cara todo lo que he hecho mal. No te voy a decir, oye, por alguna razón, oye, es que tus padres no confían en ti porque hiciste algo mal. No. Tú tienes que agarrar un día y sentarte con tus padres. Decirle, mamá, papá, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ustedes no están confiando en mí? ¿Y por qué todo el tiempo se le ven diciéndome que estoy haciendo esto mal, que estoy haciendo esto mal? Y... ¡Me siento asofocada! Por favor, ya déjense de eso. Habla con tus padres porque si hablas con tus padres yo sé que puede haber una mejoría. Habla con tus papás. Acabamos con las preguntas un poco más serias. Sé que mi mamá engaña a mi papá, pero no sé cómo decirle a mi papá, ¿qué hago? Esta es una situación muy fuerte y que lamentablemente muchas de las familias hoy en día sufren. Pero te voy a decir que tienes que decirle a tu padre armarte de fuerzas porque la verdad, él lo necesita saber. No es justo de que tu mamá esté haciendo esas cosas y tu mamá ni siquiera sepa. Dale muchas fuerzas a tu papá en todo lo que vaya a suceder desde el momento que decidas decirle en adelante. Quisiera saber cómo superar la pérdida de un familiar demasiado cercano. La verdad, no tengo como algo específico como decirte, mira, haz esto, haz esto y ya verás cómo vas a ir superando fácilmente la pérdida de un familiar. Yo he tenido pérdidas de familiares cercanos y pues yo digo que todos afrontan esa pérdida de maneras distintas. Pero lo que sí te puedo decir es que hables con tu familia y si te estás sintiendo muy mal, hables con alguien. Porque la verdad, encerrarte y no de contarle nada a nadie está super mal. Lo otro que debes hacer es tratar de tener tu mente ocupada en algo. Juega a fútbol o juega algún deporte, videojuegos, ve videos en YouTube, haz actividades que te mantengan distraído y pues pídele fuerzas a Dios de que te ayude a superar eso. Como digo, no hay algo en específico que puedas hacer para superarlo de una vez o algo así. Es decir, cuentas con tu familia, le cuentas a tu familia, ellos van a brindarte gran apoyo y pues van a hacer que te sientas mejor. Y lo último que voy a responder, yo he intentado suicidarme pero nadie me entiende, siento que soy un error. Voy a comenzar por decirte que no eres un error y que nadie, absolutamente nadie es un error. Todos tenemos un propósito aquí en la tierra, un propósito que Dios nos dio, un propósito que la vida te está dando. Porque si estás aquí es por alguna razón. Mentalízate de que todo va a estar bien, mentalízate de que las cosas te van a salir bien. Tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar por las cosas que queremos. Y si nos enfrascamos en que todo está mal, no vamos a salir de eso. Si tú te has intentado quitar la vida en alguna ocasión, tienes que hablar esto con alguien. Por más que parezca difícil que alguna persona te va a comprender, tienes que tratar de encontrar esa persona con quien hablar. No te encierres en que todo está mal, no te encierres a decirte que todo está mal y mañana va a estar peor. Di, aunque hoy esté todo mal, mañana va a estar mucho mejor. Pon tu mente positiva, di, voy a superar esto, voy a salir de esta situación y esto me va a ayudar para ser la mejor persona del mundo y ser el mejor en este mundo. Y bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y que les sea de gran ayuda. También espero que la primera parte de esto, porque si lo voy a decir como nada, si fueron dos partes, se hayan divertido. Y nada, la verdad espero que sea de gran ayuda para ustedes, para todos los que me preguntaron y para todos, obviamente, para todos los que están viendo este video. Si te gustó, obviamente que vas a dejar tu super y ultra like para así yo sentirme bien. Y también vas a comentar acá abajo y decir gracias a otro video por este video, haz esto para la próxima semana. También acá abajo voy a estar dejando mis redes sociales para que vayan a seguirme en mi Instagram y en mi Facebook. Por ahora son los únicos que tengo. Y también compartan este video con sus amigos para que así seamos más y más y más y más en esta familia. Y pues nada amigos, sin más que decir en este video que Dios los bendiga y hasta la próxima semana. Chao, chao.